mi gente estamos en vivo le he quitado el celular a dar y yankee hoy es su cumpleaños número 34 y mira con quién está celebrando pero aquí en el primer al primo el de la calle 13 del compi jajaja pero como tú decías pero cuando tú llegaba a la caseta el guardia que tú decías en tu casa residente ok ok mire hey los invitados de rené y de cani y de di guay a poverde ale galardo y la nena entonces la gente pensaba que yo no me hablaba con un personaje que empezó como en el 89 en este negocio y no saben que nosotros tenemos una relación fuerte el día guayla yo así que ya les dije saqué a pasear al al muchacho que no sale felicítenlo aquí cumple 34 muy bien nos vemos ya me mandaron a enganchar tommy tommy el live de dar y yankee manda un saludo de cumpleaños cumple 34 hoy aultan con su princesa con su reina Yo me quiero ver así.